Mi nombre es Karina Pérez Popoca, con Distrito 10 Federal con Cabecera en Cholula del Estado de Puebla. Entre los intereses principales que tengo en materia legislativa, estamos hablando del tema de federalismo y gobierno municipal. La gobernanza, la gobernabilidad es importante para la estabilidad de un país, así como mantener una línea económica que garantice las mejores condiciones de ingreso para nuestro país y se vea reflejado en una política social de bienestar, de educación, de salud para la población en nuestro país que es México. Gracias por ver el video.